Bueno, se me olvidó decirles la visión conjunta que tiene en la Copa Llena, que es el caso ideal, que es donde tiene que haber un medio ambiente sostenible a partir de la educación, de campañas, de foros, para así concientizar a las personas sobre la escasez de agua y el calentamiento global. Bueno, ahora seguimos con el caso real. Para concluir, tenemos que se plantea una idea de excelencia sobre el cambio climático y el uso racional de agua, comprometiendo nuestro futuro y las futuras generaciones. Frenarlo requiere de acciones urgentes y eficaces, requiere ante todo de un gran esfuerzo internacional, de un trabajo de cooperación y de responsabilidad. Bueno, vemos que a partir de todo esto, sabemos que cada persona tiene que contribuir a algo. Si cada persona contribuye a algo, entonces haremos que la contaminación ambiental se vaya disminuyendo y así nuestras generaciones y nuestros hijos y todos podamos disfrutar de nuestro medio ambiente y de nuestra agua y de todo. Bueno, hasta aquí llega el Kaduri.